Veo poca asistencia. Pues que ustedes son pocos. Todavía están unos compañeros entrando, Lick. Bueno, no tengo solicitudes. Heidi, Michi, Velázquez. ¿Levantaste tu mano? Heidi. Dígame, Lick. ¿Levantaste tu mano? No. Bueno. Bueno, pues vamos a... Vamos a dar inicio. Perfecto. Bueno, esta noche pues el objetivo es concluir con el capítulo 1, que es fundamental para desatar todo el contenido de este curso. Venimos hablando acerca de las opiniones, también hablamos y vimos un video corto sobre, o más bien dicho, pues un recurso audiovisual acerca de la caverna, de la alegoría de la caverna de Platón. Y empezamos a dibujar, digamos, algunas de las características de la filosofía. Entonces hoy vamos a redondear estas ideas y vamos a abarcar las características de la filosofía. Esperemos que nos alcance el tiempo para ver de forma, digamos, digamos, práctica estos temas y así cerrar el capítulo 1. Debemos avanzar ya hacia el capítulo 2 y ojalá lleguemos al 3, antes del examen, del primer examen parcial. Bueno. Bien, vamos a arrancarnos entonces. Entonces, esta parte pues es bastante sencilla, pero también es muy importante, digamos, a partir de acá, tener claridad en una idea, pues, por demás sencilla, pero con una profundidad, digamos, pues profunda, pues. Y es que la filosofía entendida como una actitud es, digamos, la ruta para poder acercarnos al conocimiento y, digamos, procurar crear, trabajar en la creación de competencias necesarias para, digamos, hacer, desarrollar esta actitud filosófica. A partir de la alegoría de Platón sobre la caverna, que ya la vimos, pues, acá me, digamos, quisiera señalar algunos aspectos que quedan como, digamos, como reflexión, como enseñanza. Por qué al sol de hoy, o a la luna de hoy, como quiera, por qué sigue estando vigente y por qué es importante partir de esta figura para, digamos, el estudio de la filosofía, para la reflexión filosófica. Y es porque nos permite conocer una idea central que atraviesa el pensamiento filosófico. Y es la idea de despojarnos de la venda de los ojos, de esa venda que se llama ignorancia. ¿Y por qué? Porque es común y es, digamos, completamente aceptable, ¿verdad? Y comprensible que todos en este punto, o en la mayoría, ¿verdad? Digamos que tenemos ciertos patrones y cierta forma en la que hemos configurado nuestro pensamiento, en la que hemos recibido estímulo, hemos tenido acceso a cierta información, y entonces, de esa manera, hemos comprendido el mundo. Y no necesariamente esa forma es, digamos, una forma válida completamente. Es probable que estemos en algún umbral de la ignorancia, ¿verdad? Que, por supuesto, hay mucha información y muchas cosas del mundo que ignoramos y que no conocemos, ¿verdad? Pero hay otras que debieran ser más cercanas y no debiéramos ignorarlas, pero lo hacemos, ¿verdad? Entonces, de allí viene esta, digamos, esta alegoría y se sacan varios elementos de ella, ¿verdad? La primera es que la idea de los prisioneros, ¿verdad? Que somos prisioneros de falsas percepciones, ¿verdad? El mundo, la representación del mundo en nuestro pensamiento, en nuestro cerebro, pues es una idea, ¿verdad? Es una imagen que finalmente reproducimos en nuestro cerebro, producto de la realidad. De ahí el enfoque, digamos, del materialismo histórico y de la dialéctica, que más adelante, digamos, le damos unas cuantas pinceladas, nos permite comprender esta parte, ¿verdad? Entonces, el asunto está que uno tiene una idea de algo, ¿verdad? Uno ve solo una forma, una parte de un algo. Y ese algo, ese evento, esa situación, ese objeto, con seguridad puede ser visto, puede ser comprendido desde otras perspectivas y que con mucha seguridad desconocemos o ignoramos, ¿verdad? Entonces, el asunto está que una cosa es ignorarlo, porque no se conoce, pero otra es ignorarlo por distorsión, ¿verdad? O sea que tenemos una idea distorsionada de la realidad. O sea, creemos que algo que conocemos y que vemos, así es la realidad. Y dista mucho de ello. Entonces, un ejemplo, digamos, bastante sencillo y ahora muy actual, viene del, digamos, del constante y abusivo uso de redes sociales. La utilización de las redes sociales, precisamente, produce este efecto, este efecto de enajenar, este efecto de distorsionar, este efecto narcisista, este efecto de alienación, ¿verdad? Que conduce al ser humano, al individuo, a tener una distorsión de la realidad. No es casualidad que uno se muestre siempre en las redes sociales, y digo uno, pues, porque me incluyo como usuario de redes. Sin embargo, empiezo a estar muy consciente de, digamos, de su uso, de su impacto, de los efectos y también de lo que se puede conseguir con su uso, ¿verdad? Pero en general, pues, hace unos 5 o 10 años, o más, ¿verdad? 10 o 15 años, probablemente ese espacio era ocupado por la televisión, por el cine, que aún sigue siendo, digamos, ese gran reproductor de formas de cultura o de aculturación y de alienación, ¿verdad? Pero ahora las redes sociales tienen ese efecto mucho de forma más inmediata, con un alcance terrible, ¿verdad? Porque está en la palma de nuestras manos 24 horas al día, ¿verdad? Y usted puede dejar de comer, pero no de tener su tarjeta para ver sus datos, ¿verdad? Entonces, es una cosa compleja, ¿verdad? Y cada red social tiene una forma, ¿verdad? El Instagram y el Facebook tienen mecanismos adictivos que hacen que uno esté pegado y que además uno quiera mostrar un lado, digamos, de superestrella, ¿verdad? Su lado superstar sale ahí. Difícilmente uno suba al Instagram o al Facebook historias tristes o historias de uno, pues, ¿verdad? De sí mismo. O se suba en situaciones que le comprometen. Difícilmente pasa eso. Que un tercero suba historias de esa naturaleza para conseguir algo es otra situación. Pero me quiero referir a la acción, digamos, personal, ¿verdad? Y así se puede poner como ejemplos casi todas las redes sociales que existen, ¿verdad? Acerca del efecto que estas tienen. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la filosofía? Pues, bueno, que ahí usted puede constatar de alguna forma esta situación de ser esclavos y prisioneros. Yo conozco mucha gente, sobre todo jóvenes, jovencísimas, ¿verdad? O jovencísimos, que siempre están a la búsqueda del contenido perfecto, ¿verdad? De la foto perfecta, de tener más likes, ¿verdad? De contar una historia que no es realmente la de su vida. De hacer pasar en las redes sociales un momento trivial como una cosa, digamos, exquisita o una cosa formidable, ¿verdad? Una trivialidad, ¿verdad? En detrimento de su propia experiencia y de su propio bienestar. Entonces, por esa razón se pone como ejemplo, ¿verdad? De esa distorsión. Pero la distorsión también puede venir de otra situación, ¿verdad? Por ejemplo, las formas en que a veces el ser humano manipula, ¿verdad? Hay quien llama mucho la atención, manipula, se crea, digamos, todo un constructo sobre cosas, ¿verdad? Sobre la forma en que vive, sobre lo que come, sobre las cosas que tiene, sobre los viajes que hace, ¿verdad? Entonces también ahí hay una distorsión. Cuando nos preocupa más el qué dirán que lo que está sintiendo o lo que usted quiere, ¿verdad? Entonces, claro, aquí no es una clase de psicoanálisis, nada por el estilo. Pero intentamos acercarnos de por qué el mito de la caverna sigue vigente y sigue siendo importante. Y que entonces esta primera lección tiene que ver con esa falsa percepción, ¿verdad? O con las falsas percepciones. Somos prisioneros de ellas, ¿verdad? Basta ver cómo nos bombardea la publicidad. Todo lo que necesita ser publicitado para demostrar sus beneficios, yo dudaría de ello, ¿verdad? Porque no es bueno en sí mismo, sino que necesita ser explicado, ¿verdad? Difícilmente usted vea anuncios elaboradísimos para publicitar verduras, frutas, agua pura o situaciones que le den bienestar, ¿verdad? Claro, hay campañas, pues, que sobre todo los gobiernos o instituciones que van en contra del establishment impulsan. Impulsan, pero generalmente somos bombardeados por la publicidad aborazada, ¿verdad? Nos hacen creer que, por ejemplo, la Coca-Cola sin azúcar es lo mejor que le puede pasar. Nos hacen creer que las dietas son una cuestión, digamos, seguras, ¿verdad? Cierto tipo de dietas nos bombardean con, por ejemplo, con endeudarnos, con comprar, con, no sé, ¿verdad? Con llevar estilos de vida que distan mucho del bienestar del individuo, ¿verdad? Entonces, también esas percepciones son falsas, ¿verdad? El sistema es duro, ¿verdad? El sistema es muy duro. Yo, pues, haré un paréntesis acá. Yo estos días he estado reflexionando, pues, me ha tocado revisar algunos perfiles para una cuestión laboral y me da mucha, digamos, me siento frustrado como profesor que soy también que, digamos, los jóvenes invierten mucho tiempo, digamos, en la educación, de salir del básico, de salir del diversificado. Los papás hacen grandes esfuerzos. Llegan a las universidades, ¿verdad? Incluida la nuestra. Gastan y incurren en grandes sacrificios, ¿verdad? Y en nuestra universidad es tal vez más visible, ¿verdad? Porque somos trabajadores que estudiamos, ¿verdad? Entonces, el estudio no es la prioridad número uno, ¿verdad? Entonces, y de pronto uno ve que ya hay cientos de jóvenes con pensum cerrado, con títulos, con títulos, de cualquier carrera, pero que están trabajando con suerte en call centers, en recepciones, en pequeñas empresas de mercadeo, de datos, ¿verdad? O en trabajos más dignos y formales, o digamos que no hay un campo suficientemente robusto para ofrecer un empleo más digno. No quiero decir que sea indigno trabajar así, no me malinterprete, pero bueno, digamos, cuánto tiempo le va a tomar a un joven posicionarse y encontrar una oportunidad, ¿verdad? Si no se da cuenta de cómo funciona el sistema, si no se da cuenta, ¿verdad? De cómo funciona el mundo y cómo puede transformarse si se mantiene, digamos, así como los caballitos, ¿no? Si se mantiene con una venda en los ojos, tal y como lo dice Platón en la cabeza. También otra idea que surge de la alegoría es precisamente que liberarse de ese pensamiento mágico y de ese, digamos, de ese espectro de la ignorancia es un proceso doloroso. Porque en particular comienza con tener que poner a duda todo aquello en lo que creemos, en lo que pensamos, ¿verdad? Para poder dar cabida y dar paso a nuevas ideas, estar abiertos a una comprensión distinta del mundo. Entonces, la filosofía se convierte en esa arma, ¿verdad? Que puede liberarnos de esta prisión que acabamos de hablar. Y es una prisión que se le llama ignorancia, ¿verdad? Ese proceso, ¿verdad? Es doloroso, es complejo, dado que se nos acomoda bien. O sea, estamos acomodados y hemos recreado nuestro contexto y nuestra cultura a partir de esas falsedades o de esas distorsiones sociales de las cuales nosotros somos parte. Y digo nosotros porque debo incluirme, ¿verdad? Porque no, digamos, tampoco se puede vivir por fuera, ¿verdad? Pero sí se pueden hacer esfuerzos, esfuerzos decididos por querer entender, por querer conocer, por querer desarrollar un pensamiento amplio, ¿verdad? También Ferber nos dice que, de cierto modo, todos poseemos una semilla filosófica, ¿verdad? Contamos con sentido común que nos permite reflexionar a partir de nuestra interacción con y en el mundo, ¿verdad? Pero la filosofía nos ayuda a trascender la realidad inmediata. O sea que la razón nos permite activar nuestros sentidos, ¿verdad? Nos permite usar nuestro cerebro para guiarnos y orientarnos por el sentido común. Pero el sentido común puede verse vulnerado cuando la información y los estímulos que recibimos son falsos, ¿verdad? Son, digamos, no son válidos o no son correctos. Entonces, por ello, es que la filosofía se considera como ese ejercicio para fortalecer, para liberar el pensamiento, ¿verdad? Para darle músculo al pensamiento. Y entonces se señalan las siguientes características. La primera es la capacidad de asombro, ¿verdad? Lo que Platón llamaba el principio del asombro, ¿verdad? Que es esta característica innata en el ser humano, en el individuo. Cuando nace y va creciendo, hasta cierta edad, el cerebro del niño, del adolescente, es capaz de, digamos, de maravillarse, de asombrarse. Más visible en los niños más pequeños, ¿verdad? Donde las pequeñas cosas les causan asombro, ¿verdad? Pero en algún punto perdemos esa capacidad de asombrarnos. Y esa capacidad significa que podemos percibir y sentir, ¿verdad? Una duda natural frente a cualquier realidad, por trivial que parezca, ¿verdad? Si se encuentran unas piedras con formas y colores en el camino, un niño seguramente se maravilla, las recoge, las mira, las guarda, las colecciona. Las juega, crea historias, imagina cosas. Un adulto en el mismo camino seguramente ni ve las piedras. Y si las ve, les pasa encima o las patea, ¿verdad? Y no tiene ese sentido del asombro, ¿verdad? Ese principio del asombro, esa capacidad de asombrarse. A esto se refiere. ¿Cómo se obtiene esta capacidad? Bueno, pues, es parte del ejercicio filosófico, de la actitud filosófica, de estar abierto. La otra característica es el rigor. Cuando hablamos de rigor, tenemos que hablar en el sentido de un pensamiento riguroso, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es cuando nos exigimos y entrenamos nuestro cerebro y nuestros sentidos y nuestra capacidad de percibir las cosas, pero lo hacemos a partir de una exigencia absoluta de racionalidad, de intelectualidad. O sea, de buscar siempre una respuesta que sea válida, correcta y producto de la evidencia y producto del intelecto humano, ¿verdad? O sea, encontrarle respuestas lógicas a las situaciones cotidianas, ¿verdad? Eso es el rigor. Y luego está la capacidad crítica, ¿verdad? Que esta capacidad crítica lo que produce es que constantemente el individuo que ha logrado, digamos, empezar este... Además, el recorrido filosófico no dura un curso, ni dura ni siquiera su carrera. Por eso hablamos de él como una actitud. O sea, que es como un buen hábito, es como un estilo de vida. O sea, que usted a partir de que decide hacerlo, encuentra el cómo, ¿verdad? Y lo mantiene y lo vuelve una práctica cotidiana. ¿Por qué? Porque usted quiere ser, digamos, una persona capaz de abrirse al mundo, capaz de entender los misterios de la naturaleza, capaz de desarrollar con plenitud, ¿verdad? Su pensamiento y en búsqueda de una cosa que hablaba Aristóteles, ¿verdad? De la felicidad, de la eudainomía, ¿verdad? De la felicidad. ¿Qué puede ser entendido ahora? Pues como el pleno desarrollo. Claro, suena utópico, ¿verdad? Suena a una utopía. Pero ese es el planteamiento, ¿verdad? Entonces, la capacidad crítica es esa actitud que tendrá quien está dentro del camino de la filosofía para poner en duda el conocimiento cotidiano, ¿verdad? Y puede ser capaz de emitir juicios, de cambiar su opinión si es necesario y si hay fundamento, y que está abierto a ese cambio, ¿verdad? Entonces, eso conlleva a una actitud de constante desarrollo, o sea, de transformación. Luego está la característica de universalidad. La universalidad es una visión total, ¿verdad? Acerca de las cosas. La universalidad es una forma de entender que para todos los individuos que tienen uso de razón, habrán conceptos y habrán situaciones del orden de la vida humana que les son, digamos, que les son universales. O sea, por ejemplo, aquí en el mismo libro nos ofrece el ejemplo. Las palabras, ¿verdad? No estamos hablando del idioma, sino de las palabras, de la capacidad del humano de articular un lenguaje. Es universal. Un chino, en Rusia, en India, en África, en Europa, en América, todos los individuos de distintas culturas y distintos idiomas, tenemos de manera universal la capacidad de articular palabras, ¿verdad? Que lo haga para aprender un idioma específico, esa es, digamos, una situación específica. Pero el cerebro humano de un chino, el cerebro humano de un jamaiquino, de un puertorriqueño, de un vietnamita, de un noruego, ¿verdad? La capacidad tendrá la misma capacidad de aprender y generar palabras. Claro, si nos vamos a análisis mucho más finos, tampoco puedo generalizar, porque hay condiciones físicas, ¿verdad? Biológicas, sociales, que también condicionan esto. Pero la capacidad es universal, ¿verdad? Todo ser humano, con las condiciones mínimas, puede aprender y generar las palabras como un mecanismo de lenguaje y de comunicación, ¿verdad? Es un rasgo, entonces, de la humanidad. La otra característica es la praxis. ¿Qué es esto de la praxis, verdad? Lo que ocurre es que la filosofía, si bien se puede acercar uno al pensamiento, al conocimiento, a partir de las lecturas, a partir de la reflexión profunda, de la meditación incluso, realmente lo que aquí nos están invitando es a que usted no se quede en la caverna. O sea, usted puede cambiar de caverna. Salir de aquella caverna a la ignorancia, pero meterse a otra. En donde igual, de igual forma, usted no conecta con el mundo, ¿verdad? Entonces, por eso, se nos presenta como característica la praxis, ¿verdad? Porque es el equilibrio que hay entre la acción, ¿verdad? Y el conocimiento, ¿verdad? Es el momento en donde aquello que conocemos somos capaces nosotros de utilizarlo para tomar decisiones que nos van a llevar a una acción que puede o no transformar el mundo. ¡Hala! ¿Cómo así el mundo? Bueno, pues, el mundo entendió como su realidad inmediata, ¿verdad? Y claro, ¿por qué no pensar de forma grandilocuente, verdad? De que quiero transformar el mundo, ¿verdad? Yo creo que también, como estudiantes universitarios, debemos tener esa capacidad de asombrarnos y tener, digamos, tener el valor de dejar aflorar esas ideas, pues, como de rebeldía, ¿verdad? A mí sí a veces me da mucha, no sé cómo llamarlo, congoja, que por la manera en cómo vivimos aquí en Guatemala, digamos, no da tiempo, ¿verdad? A que nosotros en la universidad tengamos esos espacios para soñar, esos espacios para aprender realmente, para, pues, hacer esto que la filosofía nos está diciendo, ¿verdad? Para dejarnos de una actitud crítica, ¿verdad? De ir a una praxis, ¿verdad? Y es un poco la crítica que se ha hecho en la universidad, por ejemplo, en nuestra carrera, ¿verdad? Entre los estudiantes de la matutina y nosotros, ¿verdad? Porque jamás va a ser lo mismo un salón con 50, con 30, que un salón con 200, ¿verdad? Jamás, ¿verdad? O jamás va a ser lo mismo un muchacho, una muchacha que puede dedicar toda la mañana e ir sin estrés, ¿verdad? A simplemente estudiar, ¿verdad? No se puede comparar con un joven o un adulto que trabaja y que con mucho esfuerzo llega a estudiar, al menos hacer acto de presencia física y simbólica, ¿verdad? No podemos comparar, ¿verdad? Entonces, pero ese es nuestro sistema en este momento y va a pasar mucho tiempo antes de que eso pueda mejorarse y afecta a toda la, digamos, a toda la juventud que puede estar en este momento en una carrera universitaria, no solo a nosotros en Derecho y en San Carlos, afecta a miles y cientos de jóvenes en Guatemala y en otras partes del mundo, ¿verdad? Pero bueno, es parte de esta vida y es parte de la transformación que usted debe procurar, el abrirse al mundo y estar, digamos, ¿por qué le mencioné esto? Por la misma actitud crítica, ¿verdad? Si usted pensaba con que llegar a tiempo y encender su compu y quedarse callado durante la clase y medio hacer su lectura, ¿es suficiente? No, le cuento que no, ¿verdad? Le cuento que estamos en una situación, digamos, de desventaja, ¿verdad? Como sociedad frente al mundo, ¿verdad? Y frente a nuestros vecinos más cercanos, ¿verdad? Entonces, hay mucho por hacer y mucho por lo cual trabajar y nosotros como jóvenes, ¿verdad? Pues yo todavía estoy en la colita, ya casi saliendo de la juventud, pero ustedes están en la flor de la juventud, debemos responsabilizarnos y comprometernos y dar nuestro esfuerzo y de ahí la importancia de entender estos temas, ¿verdad? Y de tenerlos claros, ¿cómo podemos nosotros llegar a esa praxis? Bien. Y para llegar a esa praxis, entonces, la filosofía ha hecho un recorrido histórico, ¿verdad? A lo largo del tiempo que ha degenerado o que ha, pues, ha ido abriendo la posibilidad de contar con disciplinas que se desprenden de la filosofía y con la posibilidad de, digamos, vamos a agrupar la manera en que uno se acerca a determinado conocimiento y entonces se clasifica, ¿verdad? Por áreas de interés, ¿verdad? O sea que un filósofo no tiene por qué conocerlo todo porque se puede ir especializando y, digamos, apartando hacia sólo determinada área que será su área de expertiz, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro. Entonces, por ejemplo, ¿cuál debiera ser el área de expertiz de ustedes como futuros abogados? Pues, la lógica, la filosofía del derecho, ¿verdad? La argumentación y que todas pertenecen a un área específica. Digamos que los que estudian biología, ¿verdad? O los que estudian química, ¿verdad? Ellos tal vez estén más familiarizados con la filosofía de la ciencia, por ejemplo, ¿verdad? Que le es natural al campo de estudio, ¿me entienden? Entonces, hay distintas clasificaciones, usted puede encontrar varias clasificaciones, pero de las que están disponibles y son asequibles para, digamos, este momento de formación, se ha escogido esta que básicamente hace tres grandes grupos con la filosofía. El primero se llama la filosofía del ser, ¿verdad? Ah, bueno, y que además aquí el autor nos ofrece una explicación previa a describirnos los tres grupos, ¿verdad? nos dice que a partir del trabajo de Manuel Kant, en donde Kant, que fue, digamos, Kant es el epítome, el ideal del profesor de filosofía, el profesor de Manuel Kant, él dedicó toda su vida a la cátedra, ¿verdad? Él fue un profesor investigador, ¿verdad? Completamente. Y ya entra en su avanzada edad, bueno, que en la época que él vivió tener cuarenta y pico de años ya era una avanzada edad, ¿verdad? La gente de su esperanza de vida era menor, comienza a escribir, ¿verdad? Y escribe varios textos que son súper complejos y son ahora columna vertebral del pensamiento, ¿verdad? Dentro de ellos la crítica a la razón, ¿verdad? Los tratados de ética y en fin, hay toda una serie de conocimiento que Manuel Kant compila, reflexiona, argumenta y propone y entonces empieza a hacer grandes discusiones, ¿verdad? Y gira en torno también a la fe, ¿verdad? A la religión, a la ética, al conocimiento, o sea, es una cosa monumental, ¿verdad? La obra de este autor. Pero bueno, entonces dentro de su obra Kant logra hacer, digamos, de forma metódica un planteamiento que hasta la fecha es el que ha ordenado la manera en que aprendemos la filosofía y es que él va a decir y tampoco es que lo inventen, sino que lo que hace él es hacer una interpretación del pensamiento clásico, ¿verdad? Y propone, ¿verdad? Pero esta es una discusión que ya para este momento ya tenía tal vez dos mil años, ¿verdad? Que es la discusión en donde no se pusieron de acuerdo Platón y Aristóteles y surgen dos corrientes de pensamiento y que luego van dando cabida a todo lo que les acabo de comentar. Entonces, Emanuel Kant, en ese punto, en esta obra, él dice que el dominio de la filosofía da origen, o sea, que usted sea versado en la filosofía, en sus autores, sus corrientes, sus tratados, y todo aquello que la filosofía abarca, ¿verdad? Da origen a las preguntas siguientes. En otra, de otra forma de decirlo, que para hablar de filosofía usted debe hacerlo a partir o en estas preguntas que Emanuel Kant pues lega para el pensamiento y para el conocimiento. La primera es ¿qué se puede conocer? La segunda es ¿qué debo hacer? La otra, ¿qué se necesita esperar? Y la otra, ¿y qué es el hombre? Estas son estas grandes preguntas que se les van a conocer como las preguntas fundamentales de la filosofía, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se agrupa la filosofía, se clasifica, se ordena para, digamos, para su estudio y entonces acá se ofrece tres grandes grupos. La primera que es la filosofía del ser, la cual se construye a partir de la pregunta fundamental ¿qué es lo que existe? ¿verdad? ¿Cómo puede definirse, digamos, y esta pregunta nos lleva a tener que reflexionar acerca de la realidad? Y entonces también nos ofrece otras preguntas que emanan de la primera, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es la realidad? ¿cómo puede definirse la naturaleza? Etcétera. Dentro de este grupo hay disciplinas que se van a, digamos, a familiarizar con la reflexión, el estudio y la praxis en torno a qué es lo que existe. Y entonces surge ahí la ontología que es el estudio del ser, ¿verdad? Y también surge la metafísica, ¿verdad? Para aquello que está más allá de lo que es material, de lo que es físico, ¿verdad? Acá, digamos, surge una reflexión que es de pronto de las que nos dejan en un punto muerto, ¿verdad? ¿Qué es primero? ¿La materia o el pensamiento? ¿Verdad? Entonces, esta es la pregunta que, digamos, ha venido a lo largo de los siglos separando las formas de abordarla y, por supuesto, hay quienes se decantarán por, por ejemplo, por el materialismo histórico, ¿verdad? Que afirma que lo primero o antes que nada está la materia. O sea, que si no existe en el mundo real, en el objetivo, usted no lo puede conocer, no se puede pensar, a diferencia del mundo idealista que dice que la materia existe con independencia de los pensamientos y de las ideas, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la disyuntiva que ha ido generando o que generó más de dos mil años de discusión filosóficas y que originó corrientes de pensamiento, escuelas filosóficas y formas, digamos, complejas de comprensión del mundo. El segundo grupo es la filosofía del conocer. Se fundamenta a partir de las preguntas planteadas por Kant, a partir de la pregunta ¿qué se puede saber? Con esta pregunta se construye una teoría del conocimiento. Este puede ser abordado, a su vez, desde distintas ópticas, ¿verdad? acá en este grupo aparece, digamos, las disciplinas como la nociología, la epistemología, ¿verdad? O teoría del conocimiento. Y acá se trata de, digamos, del análisis, de la reflexión acerca de la validez y la coherencia del conocimiento, ¿verdad? Acá es en donde encuentra cabida el método científico como, digamos, como el camino, la ruta para poner en orden el pensamiento y poder alcanzar conclusiones, ¿verdad? Se trata, digamos, de la búsqueda de la verdad con esto de la filosofía del conocer. Y luego está el grupo de la filosofía del hacer, ¿verdad? Este grupo surge a partir de la pregunta siempre planteada por Kant acerca de ¿qué debo hacer? Y que se refiere a reflexiones en las que se analiza el accionar humano. Dentro de este grupo se ubica la ética que es la disciplina que estudia la moral, ¿verdad? O sea, los actos humanos, la acción humana. Aquí es en donde se analiza y se reflexiona acerca del origen, la esencia y la jerarquía de los valores, por ejemplo, ¿verdad? Y también acá en la filosofía del hacer tiene cabida, digamos, la estética, ¿verdad? La filosofía tiene grandes temas fundamentales, ¿verdad? Temas que son universales y que han sido motivación para que el humano, digamos, tenga que pensar, ¿verdad? Y son universales, ¿verdad? La felicidad, la justicia, la estética, ¿verdad? La belleza. Es una cuestión de orden humana, ¿verdad? Bueno, también se nos invita, ¿verdad? Con estas como minicápsulas que estamos teniendo para tener una idea por encima y bastante general acerca de la filosofía, se nos invita, ¿verdad? Esto es lo que encontré. A reflexionar acerca de la filosofía de la ciencia, ¿verdad? Entonces, como explicé hace un momento, ¿verdad? El hecho de que de pronto tenemos la idea de que científico solamente es, ¿verdad? El biólogo, el químico, el que está en un laboratorio con bata, ¿verdad? El médico, ¿verdad? Lo cierto es que nosotros estamos en un área, en un campo que es de las ciencias sociales, social humanista, y entonces acá el cientista se llama cientista social, y lo que ocurre está que también hace, hace ciencia, es científico, solo que sus instrumentos y métodos varían, ¿verdad? y tienen otra forma, otra forma de observar, otra forma de llegar al conocimiento, ¿verdad? Entonces, un poco es esta la reflexión al final de este capítulo 1. Y como reflexión, pues, invitarlos a ustedes como estudiantes universitarios a que deben, digamos, procurar una actitud que les permita acercarse al conocimiento. Aquí, yo siempre he contado mi experiencia, ¿verdad? En cuanto a cuando me tocó estar como estudiante, como escucha, ¿verdad? Siempre en los grupos hay más de algún compañero que, digamos, desprecia el conocimiento. Pero ahora, con el tiempo, he entendido que lo hace por ignorancia, por miedo, ¿verdad? Porque, de plano, desde chiquito le ponían castigos, ¿verdad? Hacer planas, lo castigaban poniéndolo a leer, ¿verdad? Le decían que era un aquí, un allá, si no sacaba buenas notas, ¿verdad? Entonces, es normal que uno vaya creciendo en todo caso con esos traumas, ¿verdad? Que cuando uno llega a la vida adulta y tiene que defenderse por sí mismo, el mecanismo de defensa es entonces rechazarlo, ¿verdad? Pero problema está, como lo dije hace un momento, que como nuestro contexto no nos permite dedicarnos, ¿verdad? Con más tiempo a cultivarnos, pues entonces son salidas también, son válvulas de escape de las salidas, ¡ah! Entonces, hacemos de todo para dejar por un lado la parte rigurosa, la parte metódica, ¿verdad? Y buscamos la praxis, pero la praxis entendía acá como lo más fácil, ¿verdad? Como tapo el clavo y como me zafo de ahí, ¿verdad? Entonces, aquí la reflexión es para usted como estudiante y como futuro abogado, debe enamorarse del conocimiento, debe cultivar una actitud que le permita, ¿verdad? para enfrentarse a su carrera y que, pues en este primer ciclo de su carrera usted va a conocer lo que está en este momento a su alcance y con el tiempo usted se va a dar cuenta que no es suficiente y que era lo mínimo dentro del mínimo, ¿verdad? Y que hay mucho por conocer, ¿verdad? Pero bueno, por nuestras condiciones le va a tomar un buen tiempo alcanzar ese tipo de conclusiones. Entonces, la reflexión con este primer capítulo es llegar a eso, a que usted tenga una actitud frente al estudio, frente a su formación, que, pues, poniéndole nombre y apellido pueda devenir de una actitud filosófica, porque puede ser crítica, puede ser en búsqueda de la verdad, de lo que es universal, llevarla a una praxis, ¿verdad? Y entonces, usted se va a transformar a sí mismo, porque eso es lo que necesita para poder caminar y poder avanzar. Bueno, aquí termina el capítulo 1. Les voy a pedir encarecidamente que para el próximo día de clases realicen las actividades que están en la página 165 a la página 168 para luego entrar ya leyendo el capítulo 2, ¿verdad? Porque ya empezamos agosto y vamos contra reloj para poder alcanzar, cubrir contenido para el primer parcial, ¿verdad? Así que vamos a correr un poquito en las siguientes clases y, pues, solo me queda abrir el espacio, los micrófonos, si es que hay algún comentario, alguna duda acerca de los temas o del tema que esta noche hemos, o me han escuchado conversar, ¿verdad? Ahora es el momento para plantear algún comentario, alguna duda. Vamos a ver, vi que alguien levantó la mano, pero... Link, disculpe, ¿podría repetir el número de página? De las 165 a las 168, ahí está la actividad de la, del capítulo 1. Muchas gracias. Bueno, entonces, si no hay alguna duda o comentario o algún concepto que quisieran que se amplíe, a ver, Pablo, Miranda. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Fíjese que, con respecto a la tarea, yo tengo el libro de filosofía en buena edición, pero el blanco. Entonces, después del capítulo están los ejercicios. No sé si en el otro libro está distinto, licenciado, disculpe. Sí, fíjate, Pablo, que no me voy a detener en eso porque fui claro al inicio de que los que no tengan el libro que yo estoy usando, por favor, vayan y consulten, busquen la actividad que corresponde del capítulo. Fernanda Castillo, ¿qué tienes que aportar? Por favor, quisiera que se concentraran en el tema que hablamos. ¿Verdad? Eso es lo valioso en este momento. A ver, Fernanda, ¿cuál es tu duda? ¿Fernanda? ¿Parece que... ¿Fernanda? Bueno, sí, aquí estoy recibiendo un mensaje. Miren, no se hagan bolas. Busquen, por favor, la actividad que corresponde al capítulo 1 y eso es lo que tienen que hacer. ¿Verdad? No se hagan bolas. A ver, si no hay más dudas, comentarios sobre lo conversado, sobre el tema de hoy, voy a entonces asumir que todos están con claridad. Es así. Cristina Vázquez. Cristina, adelante. Buenas noches, licenciado. Sí, yo solo quería comentar una cosa respecto a lo que se estaba diciendo. Bueno, al principio usted decía que muchas personas actualmente son apáticas porque pasan mucho tiempo en internet y es cierto, son cosas que uno puede ver más que todo hoy en día que muchos jóvenes, o sea, yo soy de los noventas y bueno, en mi infancia o sea, lo de la televisión y esas cosas eran casi, bueno, a mí casi no me dejaban ver televisión porque siempre me ponían a estudiar, pero yo me he dado cuenta que muchas generaciones, por ejemplo, el 98, 2000, para acá, ya la mente de ellos ya viene bien cambiada porque ellos como que todos los topazos los han permitido y muchas de ellos han tenido como que muchas carencias de afecto, entonces eso se refleja mucho en la sociedad y por eso sé que ellos son más como que apáticos o son con el carácter diferente, ya vienen moldeados a otra cosa, también me he dado cuenta que muchos jóvenes del 2000 para acá son muy manipulables, o sea, se lo juro, yo trabajo con adolescentes y todo y he visto en redes y todo y es como que es que es que es una palabra pero puros como borreguitos, o sea, ellos, usted les dice algo, usted les educa, por ejemplo, a su manera como usted quiere y ellos rápidos, es como son bien interesantes, la verdad, para mí la generación de ahora y hasta yo lo veo con mi hermana porque mi hermana es adolescente y ella le llama mucho a las redes sociales y hasta mi tía ahí y aunque ella estudia y todo, siempre está como que no sé, en un modo como avión, por decirlo así y con la publicidad va cambiando con lo mismo de las generaciones porque yo me doy cuenta que las publicidades y todo y cuando uno entra a, por ejemplo, Instagram y todo eso, bueno, yo casi no no sé mucho de ver así como páginas pero yo me doy cuenta que son las que aparecen todas las páginas tratan la manera de como reflejar una perfección más que todo hacia las mujeres porque es como que son de, ellas la tratan de como que las mujeres perfectas, cuerpos perfectos, digo, a los hombres que son fitness y todo, yo me he dado cuenta en unos par de personas que me he topado en la calle que ellos en sus redes es como que sí, muy fit y muy esto y lo otro y en persona son diferentes y es como que la realidad de las redes con la realidad física cuando uno sale a la calle cuando uno interactúa personalmente es tan diferente y muchas personas y vuelvo a lo mismo de los adolescentes tratan de sacar la vida que ellos tienen en internet con la realidad de afuera y otra cosa es de que ellos su autoestima depende mucho de las redes novia en teléfonos o algo así se puede también ver reflejado mucho en las relaciones de pareja porque antes bueno, antes uno se enamoraba por la persona salía, interactuaba y eran asitas pero ahora es como que todo se redujo a comportamiento cibernético ya sea de que ay porque me mandó un mensaje o no me lo mandó y las personas basan sus relaciones básicamente en una red social en un teléfono en un mensaje en una llamada y es como que si uno se pone a reflexionar y a ver la verdad el trasfondo de todo no sé es preocupante y es triste gracias licenciado bueno, gracias por la catarsis tocaste un varios digamos varios temas vamos a escuchar antes a a Bayron Danilo que tal buenas noches gusto saludarle pues si verdad licenciado con lo que con los temas que usted abordaba verdad que también comentaba la compañera pues si tal vez lastimosamente pues si todo ha ido cambiando conforme el tiempo pues yo no soy tan mayor voy para 25 años pero si en ese lapso de tiempo me he dado cuenta pues de mucha diferencia en general verdad en un montón de cosas pues ahora los los niños como es la educación los pasatiempos verdad y pues así es verdad siempre han existido cosas pues buenas y malas de publicidad y en general todo verdad lamentablemente siento que ahora pues como que se le está dando más paso a eso verdad más más entrada verdad con eso de las redes sociales pues yo todavía puedo disfrutar de un montón de juegos verdad de cosas siento que si ahora hasta los niños ya vienen como que más complejos verdad que ya la forma de vestir y eso verdad ahora hay mucha apariencia verdad en redes sociales fotos en todo eso verdad ya siento que se está perdiendo como que la esencia de las cosas y lo importante verdad licenciado gracias vamos a escuchar a Telma Gamarro si yo solo para argumentar sobre la vida de Emanuel Kant él fue un hombre que nunca conoció la playa nunca salió de su espacio la arena del mar y otra que él nunca se casó porque dijo que cuando necesitaba la esposa no podía mantenerla y cuando ya podía mantenerla porque tenía un poco de más dinero ya no la necesitaba para que tengan una idea de quién fue más o menos el gran filósofo gracias gracias Telma por la anécdota de Emanuel Kant si efectivamente verdad él dedicó su vida al estudio verdad la cátedra pues definitivamente no soy especialista en Kant pero en los rasgos de la vida de él pues era un hombre hay otra anécdota que se cuenta verdad y digo anécdotas pues porque no sé si consta en algún diario de Emanuel Kant o algo que nos dé la certeza pero la anécdota que cuentan y que leí por ahí es que él era muy digamos de hábitos puntuales verdad ustedes sabían que cuando el profesor Kant iba pasando por cierto lugar a cierta hora que era la hora en punto verdad cuando él iba en una caminata verdad entonces todos sabían que era la hora en punto y le servía hasta para ajustar su reloj verdad el hombre de reloj le llamaban exactamente pero tal vez lo importante acá con estas anécdotas es fijarnos en la rigurosidad que es digamos el análisis que viene de esto también este es un extremo verdad de una persona rigurosa que dedicó su vida al conocimiento verdad al estudio a la argumentación y a poder pues de alguna forma la búsqueda de la verdad entonces claro sobre Kant hay mucho que estudiar que aprender que debatir pues ojalá en algún momento encontremos algún espacio o cada uno tenga la curiosidad y vaya y busque verdad ahora hay pues hay películas hay documentales hay por supuesto los libros verdad pero pero en sintonía con lo que hemos venido escuchando pues si lo que está a la mano son los medios empecemos por variar y diversificar el contenido que estamos digamos al que estamos llegando gracias Telma vamos a escuchar a Roberto Pereira bueno noche licenciado pues conforme a la clase que usted dio pues llegué a la conclusión en que mi caverna pues yo no voy a salir de la caverna sino más bien la estoy agrandando día con día con conocimiento nuevo y pues es demasiado extenso lo que hay que aprender para salir de la caverna es lo que a la conclusión que llegué gracias Robert bueno yo espero que con el tiempo digamos tal vez tanto vos como los compañeros en general puedan realmente digamos como identificar cual es su caverna en realidad verdad porque efectivamente digamos todos somos ignorantes en algún aspecto siempre de algo entonces se trata de de ir digamos ampliando la mirada pero siempre habrá algo entre más sé digamos también me entero que menos conozco o sea mi cambio se vuelve limitado cuando veo la inmensidad de cosas o de posibilidades por conocer de ahí el famoso atribuido a yo solo sé que no sé nada verdad de Sócrates pero es esto verdad y por ahí va tu conclusión verdad con 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 reflexiones con lecturas con diálogo vas a ir encontrando digamos la forma de tu caverna y en algún momento se decide salir o se puede salir o se empieza a salir y aquí ya redondeando todos los comentarios anteriores que algunos fueron dispersos en común lo que tienen todos los comentarios más allá de la cuestión generacional que sí que seguramente hay digamos hay factores un factor fundamental para mí es el acceso a la tecnología habemos generaciones por lo menos de la mía hacia atrás que no crecimos con tecnología verdad sino que asistimos al surgimiento de la tecnología pero hay generaciones como precisamente de quienes ahora tienen 25 años que ya nacieron y crecieron y se desarrollaron en medio de de cierta tecnología y las generaciones nuevas que ya para ellos esa tecnología ya es cosa del pasado y están frente a nuevas tecnologías verdad bueno eso tiene un impacto digamos fuerte en la sociedad pero en general también la invitación desde el aspecto crítico de la filosofía es que si usted es capaz de observar y darse cuenta que los adolescentes de hoy día que los niños de hoy día presentan fallas fallas entre comillas que uno puede observar y llegar a pensar que están mal aquí hay que digamos usar el pensamiento la actitud filosófica y pensar que esos niños esos adolescentes aprendieron de un adulto aprendieron de una familia verdad no fue espontáneo tuvieron que tener estimulación aprendizaje experiencias ejemplo para ser como son entonces habría que ver en dónde está la falla verdad si es que eso es falla verdad es parte de la reflexión entonces la primera compañera que intervino mencionó algo que me quedé yo ahí pensando decía algo así como que ahora los adolescentes de ahora son como borreguitos no sólo de ahora la manipulación que es otra de las partes que viene acá en el contenido de este curso digamos es real es una situación de orden de conocimiento entre menos menos digamos desarrollado uno tiene sus capacidades llamémosle ahora filosóficas verdad sus habilidades de análisis crítico verdad de reflexivo verdad de ser rigurosos de acercarnos a la universalidad del pensamiento entonces más fácil es de que uno sea manipulado engañado verdad entonces no es una cosa nueva de pronto ahora lo que ocurre es que es exacerbado porque por la digamos la fácil conectividad el fácil acceso a mares de información que hace 30-40 años no ocurría verdad en cambio ahora la información está ahí verdad entonces eso de alguna forma va volviendo como nos va inutilizando verdad entonces allí por eso precisamente es evidente la necesaria digamos o la necesidad de regresar a la filosofía ¿por qué? porque la única forma de cambiar esa parte pues es digamos promoviendo una actitud crítica un pensamiento crítico ¿verdad? porque esa forma de ser como borregos como dijo la compañera es cuando el individuo actúa a partir solo de su pensamiento instrumental cuando uno como individuo ha sido instrumentalizado ¿verdad? cuando uno reacciona solo a la publicidad solo a los estímulos comerciales a las cosas que el mundo le pone en frente ¿verdad? y uno va y sin cuestionar va y lo compra va y se lo come va y lo repite ¿verdad? va y se queda callado en fin ¿verdad? ya no ¿por qué es que ya no hay? entonces es una situación muy compleja de análisis de sistemas ¿verdad? pero para comenzar y llegar hasta ahí es necesario digamos acercarnos a la filosofía y la ruta que se ofrece acá es a partir de una actitud filosófica bueno yo ahí la voy a dejar no sé